Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región. Mi nombre es Soledad González y soy la editora de la sección Economía de Diario Los Andes. Y los invito hoy a que compartamos un momento de reflexión, es decir, que paremos la pelota de la coyuntura y que pensemos en este espacio para reflexionar y trabajar otros temas que día a día no lo podemos hacer. En esta oportunidad reflexionaremos sobre finanzas para inversores y emprendedores. Los invitamos a seguirnos a través de todas las plataformas de Diario Los Andes para interactuar con nuestros especialistas. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a conocer a quienes hacen posible este encuentro. Banco Ciudad y Porfolio Finanzas a Medida. Acompaña Finca Sabina. Comenzamos con este nuevo ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región y en este bloque vamos a hablar sobre finanzas y regulación. Pero antes de empezar, ¿por qué no conocemos a nuestros especialistas? Federico Giroldi es licenciado en Marketing y MBA de la Universidad Titela. Se desempeña como Gerente de Desarrollo de Negocios en Max Capital. Karina Egea es abogada. Actualmente preside Porfolio y es titular de Estudio Egea Abogados. Karina, muchas gracias por venir. Federico, muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría arrancar con vos, Federico, y preguntarte un poco cómo hay que empezar en el mundo de las finanzas hoy, en este contexto. Bueno, creo que un buen primer consejo para los inversores, más allá de la experiencia que tengas invirtiendo en el mercado de capitales, es tratar de repensar la estrategia de inversión. ¿Por qué te digo esto? Porque todos nosotros, y esto va más allá de que si has invertido mucho o poco, tenemos una tendencia natural a pensar en el producto primero que nada. Fíjate, Sole, si yo te digo, ¿en qué invertís? Vos rápidamente, ¿en qué me vas a decir? Un plazo fijo. Perfecto. Lo que estás haciendo es pensar en el producto. Y antes del producto, hay un concadenamiento de decisiones que es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo invertir a 30 días que invertir a 5 años. ¿De qué te estoy hablando? De horizonte temporal. No es lo mismo invertir mil pesos o mil dólares que invertir 100 mil. ¿De qué te estoy hablando? De monto. No es lo mismo invertir acá en Argentina que invertir fuera de Argentina. Eso tiene que ver con la plaza geográfica. Y no es lo mismo invertir para cambiar el auto o para pagarte la facultad que invertir sin un destino determinado porque todavía no tenés claridad de qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, el mensaje que me gusta dar siempre es pensemos todo el proceso antes de empezar el producto. Y ese proceso naturalmente nos va a ir llevando al producto de inversión. Pero no al revés. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa línea de pensamiento te va a dar un dato que es súper, súper importante para tus inversiones que es ¿cuál es la variable de ajuste que tiene tu estrategia de inversión? Te doy un ejemplo para que lo veas más claro. Si yo estoy ahorrando para pagar la facultad no es lo mismo que si yo estoy ahorrando para formarme en un posgrado en el exterior. Entonces, como argentinos, tenemos esta rápida tendencia de decir bueno, ahorro, inversión, dólares. Ahora, si vos estás ahorrando para pagar tu facultad en Mendoza, Argentina tu variable de ajuste no es el dólar. Y te puede pasar años como el 2021 o el 2022 que el ajuste de la inflación fue más alto que el del dólar. Entonces, tu estrategia de inversión no fue la correcta. ¿Por qué no fue correcta? Bueno, por no pensar el proceso como te lo venía contando y por ese sesgo que tenemos de irnos rápidamente al producto. Entonces, mi consejo sería pensar la estrategia y no irnos tan rápido a la decisión del producto. Karina, ¿qué importancia tiene sobre estos productos o sobre esta estrategia pensar en instrumentos regulados? Claro, coincidiendo con lo que dice acá Federico, para todo esto, lo que sería, nosotros llamamos la planificación financiera previa a cualquier toma de decisión de inversión. Es muy importante tener presente de que nosotros en el mundo contamos con una serie de instrumentos que pueden estar regulados o no regulados, pero la importancia de que todos nuestros ahorros o todo aquel remanente dinero que nosotros queremos y planificamos invertir en alguno de estos instrumentos conforme a lo que acaba de decir Fede, nuestro horizonte de inversión, nuestro riesgo, nuestra posición geográfica, en dónde vamos a posicionar nuestras inversiones, recaigan sobre instrumentos que se encuentran regulados como son todos los instrumentos de mercado de capitales. Y lo cual también es muy importante que todos estos instrumentos y todas estas decisiones, las personas las tomen acompañadas de asesores que se encuentren efectivamente capacitados para ello. Nosotros hablamos no solamente de una regulación del mercado en su conjunto en cuanto a los instrumentos, sino de cada uno de los participantes. El mercado de capitales cuenta de esta manera con una solvencia y una liquidez muy importante para cualquier inversor, sea el pequeño inversor que concurre a su fondo de inversión bancario pasando por aquel voto de inversión más sofisticado que puede invertir en otros instrumentos fuera del país o aquí mismo. La importancia para nosotros de que todo eso esté acompañado también de agentes que se encuentran registrados, que estén registrados ante la Comisión Nacional de Valores, quienes tienen a su vez la responsabilidad de poder orientar efectivamente a las personas o a las empresas en todo lo que son sus estrategias y sus planificaciones. O sea, un buen asesor y un buen camino para poder comenzar a desarrollar en forma efectiva las finanzas personales es tener muy en claro para qué yo necesito estar invirtiendo y acompañarme efectivamente de asesores o agentes que se encuentran regulados y la búsqueda también de instrumentos que por regulaciones argentinas o regulaciones en el exterior nosotros podemos tener efectivamente un seguimiento y podemos tener la seguridad de que efectivamente existen y que puedo llegar a hacerle un análisis para poder considerar cuál es el más adecuado conforme al perfil de cada uno. Déjame preguntarte ahí, me quedo ahí un minutito en este tema de la gente y la gente que está registrado. Hay mucho canto de sirena en las redes sociales sobre cómo hacer negocios convertir en millonarios en dos días que la verdad es que si todos lo siguiéramos ya seríamos todos millonarios. Pero bueno, un poco creo que es como una competencia desleal en el sector, ¿no? Sí, la verdad es que siempre uno lo que le plantea a cualquier persona que se acerca al mundo de las inversiones y sobre todo el fenómeno que nosotros tenemos hoy masivo que son las redes sociales es tener mucha precaución hacia quién están confiando nada más y nada menos que sus ahorros o sus recursos económicos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado de que en el mundo no existen esas ganancias milagrosas o esas estructuras que de un día para el otro me transformo en multimillonario, ¿no? Sino que las estrategias para poder invertir, ya sea tanto, vuelvo a repetir, de forma personal como corporativa, están dadas por un análisis que se hace para poder orientar en función de diferentes factores esos recursos hacia el mejor destino de los distintos productos que el mercado ofrece. Pero siempre tratamos de ser muy claro de que las personas que muchas veces ofrecen soluciones mágicas, ofrecen alternativas que distan muchas veces de lo normal dentro de un contexto, lo que puede ser la Argentina o lo que puede ser un contexto internacional, siempre decimos tengan cuidado, presten atención, no se dejen confiar por los cantos de sirenas que hoy están y mañana no sabemos si existen y que siempre recurran hacia agentes e instituciones a las cuales uno puede confiar, sabe dónde están, que existen y que son las idóneas para que podamos nosotros canalizar todos los recursos de una persona o de una compañía. Federico, ¿cómo consideras que hoy se le puede ganar a la inflación en temas de finanza personal? Bueno, mira, antes de contestarte esa pregunta me gustaría retomar el punto anterior en el sentido de preguntarse, ¿es la inflación mi variable de ajuste? Porque así como el dólar lo tenemos muy presente en el inconsciente colectivo de los argentinos, la inflación también y con mucha lógica porque es un desequilibrio macroeconómico que nos persigue día a día. Pero muchas veces puede que no sea la inflación tu principal variable de ajuste. Ahora, si ese fuera el caso, vos ya hiciste el análisis de para qué estás ahorrando tu objetivo, tu estrategia, el caminito que fuimos contando y la inflación efectivamente es tu variable de ajuste, sí, hay alternativas para ganarle a la inflación. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque nosotros, por nuestra historia, tenemos muy presente el plazo fijo. Y en un contexto de alta devaluación del tipo de cambio, el plazo fijo puede ser muy riesgoso. Si bien hay momentos del tiempo que el plazo fijo tiene lo que se llama tasa real positiva, que es una tasa de retorno que es más alta que la inflación, la inmovilización del capital que el plazo fijo supone hace que en el medio del periodo en que yo no puedo contar con mi dinero, en finanzas le decimos estoy ilíquido, se produzca un salto cambiario que haga que mi capital se termine depreciando. Entonces, el desafío es encontrar la tasa real positiva en instrumentos que me den liquidez. ¿Existen? Sí. Y ahí yo lo que me gusta decir es, en inversiones hay que ser práctico, sobre todo para los inversores poco sofisticados, hay que tener instrumentos que sean muy fácil de entender y que sean muy fácil de usar. Y ahí me parece que los fondos comunes de inversión tienen gran potencia porque el fondo común rápidamente me dice su estrategia, entonces yo ya puedo saber que mi estrategia está alineada con la del fondo y el objetivo que persigue. Entonces, si un fondo común de inversión persigue ganarle a la inflación, yo sé que puedo invertir en ese fondo, que voy a tener mi disponibilidad del dinero en 24, 48 horas y que voy a estar compitiendo contra esa variable que tanto problema nos causa a los argentinos que es la inflación. Karina, pero tomando también lo que dice Federico, los fondos comunes de inversión y otros tienen riesgos. Muchas veces que los agentes te informan el nivel de riesgo que tienen. ¿Ustedes cómo ven a los inversores que recién comienzan tratando de tomar, digo, entienden de que esto no es el plazo fijo, está pensado por la persona que lo toma, entiende que no tiene, entre comillas, riesgo. En cambio, un fondo común de inversión u otros instrumentos más sofisticados sí los tienen. Cuando el inversor que recién empieza, ¿entiende esto de que puede ganar o que puede perder? A ver, cuando nosotros estamos, yo creo que hoy en el análisis del riesgo, vamos a poner este ejemplo que estamos poniendo, plazo fijo versus fondos de inversión, hay que analizarlo cada instrumento dentro del contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy yo te diría que un inversor que recién comienza tiene a su acceso en cualquier plataforma, ya sea de un agente o una plataforma bancaria, también la opción de poder analizar y conocer cómo está compuesto cada fondo de inversión y para qué perfil de riesgo está. Todas las inversiones dentro del mercado, tenemos distintos perfiles de riesgo, desde los conservadores, los moderados, hasta los agresivos, que eso implica cuál es mi aversión al riesgo que puedo yo tener en una determinada inversión. Entonces, si un inversor recién quiere comenzar, hoy tiene a su acceso a través de cualquier agente o administradoras de fondos de inversión privadas o bancarias, una serie de información de muy fácil acceso para que pueda tomar conocimiento de cómo están compuestos. Tengamos presente que un fondo de inversión, porque hoy, digamos, son como el instrumento más idóneo para que una persona ingrese. Es porque yo le estoy confiando mis ahorros y una multiplicidad de personas hacia un profesional especializado que lo que hace, de acuerdo al perfil que tiene esa composición de ese fondo, hacer inversiones. O sea, yo lo que estoy delegando es, en vez de estar eligiendo individualmente los instrumentos, yo elijo a un administrador que lo que hace es administrar en forma conjunta con todos los inversores que han tomado la misma decisión que yo al momento de suscribir un fondo, una política de inversión conforme a un reglamento en el cual no se puede separar del reglamento de cada uno de los fondos. Entonces, yo elijo un fondo de inversión, por ejemplo, que sea exclusivamente conservador, yo sé que cuál va a ser, tengo información diaria acerca de cuáles son los rendimientos, cómo es el comportamiento del fondo, cómo está conformado, y todo eso es de muy fácil acceso para cualquier persona a través, hoy por hoy, de los sistemas digitales, obviamente. Entonces, creo que comenzar muchas veces a entender de que en los contextos como en la Argentina es importante que todos nuestros ahorros, yo digo que nuestros ahorros tienen que transformarse en una política de nuestra propia política de inversión de nuestros ahorros. estén, en este caso, por ejemplo, aplicados a un fondo, nos implica poder tener un seguimiento diario de qué va sucediendo con mi decisión de inversión y en qué momento quiero retirarme, porque he decidido si ha cumplido el objetivo para el cual yo estoy invirtiendo o he decidido hacer un retiro en cualquier momento, que es una de las grandes también diferencias que existen entre el sistema bancario tradicional y lo que es el mercado. El mercado de capitales me permite ingresar en la inversión y poder salir en el momento en que yo deseo y no tener que esperar hasta que suceda el vencimiento de un plazo. Entonces, por eso es que son mucho más adaptables a las necesidades de cualquier persona o de cualquier empresa todos los que son los instrumentos de mercado de capitales frente a lo estático que muchas veces resulta simplemente lo más común que todos tenemos nosotros a nuestro alcance que es el plazo fijo. Federico, con este panorama post-electoral ¿hay oportunidades de inversión en el mercado? Bueno, mira, a mí hay una frase que siempre me gusta usar que es arriba o revuelto ganancia de pescadores. La verdad es que hay muchísimas oportunidades en el mercado cuando se generan eventos de volatilidad. Nosotros, la verdad, que en Argentina estamos muy acostumbrados a los eventos de volatilidad que a una determinada cantidad de tiempo tenemos uno pero hoy estamos en un momento en el que el mundo tiene volatilidad y el mundo tiene inflación. No solo somos nosotros los que estamos lidiando con la inflación sino que post-pandemia gran parte de las economías desarrolladas están lidiando con el mismo fenómeno. Esto, la verdad, que es un desafío. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como argentinos estamos acostumbrados a que me dolarizo y soluciono el problema de la descapitalización de mi ahorro. Y con esta variable ya no es suficiente porque al tener inflación en el mundo dólar que vos tenés pisado en Argentina es dólar que todos los meses vale un poco menos. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que la Fed, que es quien imprime los dólares que circulan en todo el planeta tiene que pagar una tasa para combatir la inflación que hay en Estados Unidos. Esa tasa, que en la jerga se le dice libre de riesgo porque efectivamente vos le estás prestando a quien imprime los dólares con lo cual el riesgo de mercado ahí tiende a cero. Hoy vale 5,5%. Para poner en contexto hace más de 20 años que la tasa de Estados Unidos no vale esto. ¿Y cómo esto impacta en un inversor? ¿Por qué te lo cuento? Porque hoy tus ahorros vos los podés invertir a una tasa en dólares libre de riesgo del 5,5%. Cuando un portafolio promedio en la historia de acciones tomando riesgo, etcétera, etcétera rinde entre el 10 y el 12 con lo cual hoy la mitad del rendimiento de un portafolio vos ya lo tenés ganado. Esto pensando en todo lo que es las inversiones offshore le decimos nosotros o fuera de Argentina. Claramente hay oportunidades. Creo que a nivel local un poco pasa lo mismo. Nosotros acabamos de terminar un proceso electoral largo, tedioso en el cual la variable política nos lleva hacia un nuevo rumbo en lo económico y en lo financiero. Y bueno, estos días el mercado está diciendo esto o sea, los activos argentinos están teniendo rendimientos extraordinarios justamente porque se ve una oportunidad de una Argentina distinta en la que seguramente vamos a tener un 2024 que va a ser turbulento pero hay todo un escenario que se le dice trade electoral en el que se ve una Argentina que si podemos pasar finalmente nuestros desequilibrios ordenarnos dejar de gastar más de lo que tenemos viene un 2025 en el que apalancados en el litio apalancados en una cosecha mucho mejor de la que venimos venimos de una de las peores sequías históricas bueno, la verdad que los activos argentinos pueden ir persiguiendo toda esa mejora y puede haber muy buenas oportunidades en el mercado. Sí, complementando un poquito lo que dice Federico creo que una de las versatilidades que tiene también el mercado de capitales es que yo puedo componer nuestras carteras tanto individuales personales como de la empresa con una diversidad de variables que hace que la amortiguación o sea que uno pueda amortiguar o por lo menos acompañar determinada cantidad de riesgos o de volatilidades que uno puede tener nosotros podemos tener unas carteras de inversión en las personas o en las empresas que puede estar compuesta con una parte que acompañe la devaluación una parte que acompañe el dólar una parte que acompañe la inflación entonces esa diversificación como quien dice poner un poco en cada instrumento para poder amortiguar los riesgos es una de las características más importantes que nosotros tenemos en lo que es el mercado a diferencia vuelvo a repetir de los sistemas y los instrumentos estáticos únicamente de tasa o sea fíjate que nosotros no te estamos hablando de tasa que también tenemos instrumentos de tasa estamos diciendo de cómo una finanza personal o una finanza de la empresa puede acompañar las distintas variables que tenemos en nuestro país que tenemos varias más que en otros lugares y poder posicionarnos ya sea en un dólar porque el mercado de capitales es el ámbito en donde podemos tener acceso libremente a la compra de lo que se denomina el dólar MEP el dólar CCL como podemos tener una cartera también vinculada a lo que es el denominado el dólar LINK o sea a la evolución de la devaluación con la devaluación el dólar oficial la inflación entonces creo que si hoy yo tuviera que darle un mensaje a alguien de por qué recurrir en sus finanzas personales en el mercado de capitales es porque también puede diversificar su matriz de riesgo ante un panorama que tenemos en el país y en el mundo bastante complejo muy complejo muy volátil para cerrar este bloque hay como una siempre una pregunta volando es que cuánto necesito para poder entrar tengo que tener tanto dinero menos dinero se puede entrar con poco con mucho cómo puede ser el que quiera acceder para empezar yo creo que taxativamente no hay montos mínimos o sea desde mil pesos hay alternativas en el mercado de capitales para invertir a mí me interesa quedarme con un concepto de Karina que es clave que es la diversificación que en finanzas es la madre de todas las batallas entonces más allá de que uno empiece con un monto chico cualquier fondo común de inversión de los que venimos hablando se puede suscribir a partir de mil pesos tener en la cabeza que a medida que yo vaya creciendo en mi posición voy a tener que ir diversificando de acuerdo a la estrategia de inversión que hablamos al principio para tener distintos instrumentos y que indistintamente del monto que yo invierta esa cartera esté diversificada para que ante un evento de volatilidad yo no tenga que sufrir con mi cartera en su totalidad exacto sí coincidiendo un poco que siempre es la gran pregunta que todos nos hacen con cuánto empezar la verdad es solamente comenzar a animarse nuestra experiencia nos demuestra que mucha gente o empresas han comenzado con montos por ahí pequeños porque muchas veces no saben o no se animan a lo que es el mercado de capitales y después se dan cuenta que destinar una parte de lo que son las disponibilidades mensuales a una inversión de mercado junto con una planificación previa con una diversificación con un análisis muy consciente de lo que es el riesgo que cada uno quiere asumir hace que la verdad es que son son personas o empresas que yo siempre digo entran y la verdad es que después les cuesta salir les cuesta desarmar posiciones porque se encuentra el mercado de capitales es un ámbito muy amable con obviamente con sus riesgos dependiendo del perfil de cada uno pero no existe ningún monto sino solamente comenzar hay que empezar dando el primer puntapié Karina, Federico muchas gracias por acompañarnos la verdad que es súper interesante todos los tips que nos han dado y consejos para entrar en el mundo de las finanzas y empezar a hacer negocios y a cuidar también parte de nuestros ahorros nuestras estrategias continuamos en este ciclo pilares pero antes vamos a conocer quienes hacen posible este evento este encuentro del ciclo pilares es organizado por diario los andes y tiene como mens sponsors Atratiche Sancor Seguros Naranja X Banco Ciudad y porfolio finanzas a medida Acompaña Finca Sabina Seguimos en este ciclo pilares de los andes dedicado a las finanzas personales en este bloque vamos a hablar con Gastón Rossi quien nos va a contar cuáles son las acciones del Banco Ciudad Gastón Rossi es director en Banco Ciudad Bueno muchas gracias por la invitación y al diario los andes por esta oportunidad para contar un poco la experiencia del Banco Ciudad la verdad que la inclusión financiera para el banco tenemos un liderazgo histórico para todo el sistema financiero en esta materia y de hecho lo tenemos incluido en nuestro plan estratégico es decir se ha venido haciendo mucho en materia de inclusión financiera estamos haciendo pero en la medida que esto está plasmado en nuestra estrategia de mediano plazo es una forma de ratificar ese compromiso como una política estratégica del banco porque entendemos que es indelegable nuestro rol de banco público en el caso particular del banco toda la estrategia asociada a la inclusión financiera de hecho nosotros tenemos un equipo específicamente dedicado a esta materia se aborda en tres dimensiones la primera tiene que ver con la bancarización y la educación financiera en un contexto tan complejo como el actual con altísimos niveles inflacionarios la posibilidad de contar con servicios financieros que permitan pagos electrónicos o bien tener una alternativa disponible para canalizar el ahorro implica digamos enormes beneficios para los usuarios la segunda dimensión tiene que ver con la asistencia a las microempresas la asistencia crediticia muchas veces los microemprendedores les cuesta muchísimo acceder al financiamiento formal porque en muchos casos quizás operan con algunos niveles de informalidad porque no están habituados porque no tienen una contabilidad y muchas veces ese acceso al financiamiento formal se le hace complejo bueno el banco desarrolló una herramienta especial que ahora voy a desarrollar y el tercer eje tiene que ver con nuestra presencia en zonas y barrios vulnerables con nuestra presencia física de hecho el banco ciudad ya hace más de 10 años en el año 2012 fue el primer banco que abrió una sucursal en un barrio vulnerable como es los piletones en la ciudad de Buenos Aires en Villa Soldati después de esa sucursal abrimos otra en Villa Lugano en lo que era el edificio conocido como Elefante Blanco que posteriormente se construyó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat el banco también construyó y abrió una sucursal en este edificio y hace poquito más de dos meses abrimos una nueva sucursal en el barrio Mujica en Retiro en lo que se denomina el barrio 31 es decir nuestra presencia en zonas vulnerables viene de larga data y esto implica no solo una presencia sino el desarrollo de productos y servicios específicamente orientados y dirigidos a ese segmento en materia de microcréditos el banco lo que hizo también hace más de 10 años es crear una empresa que se llama Ciudad Microcréditos que está específicamente orientada a asistir a microemprendimientos productivos en el tiempo que lleva esta empresa operando hemos dado más de 50.000 préstamos y en particular ya hemos financiado 25.000 emprendimientos productivos esto nos ha permitido consolidarnos como la segunda compañía de microfinanzas del país y un sector que viene en plena expansión solo para dar algunas cifras en el 2023 otorgamos 6.700 préstamos por 4.000 millones de pesos y esto se produjo a partir de un aumento en las colocaciones es decir en la cantidad de préstamos colocados pero lo que me importa resaltar es con una caída muy pronunciada en la irregularidad es decir en los préstamos que no cumplen en tiempo y forma con los pagos esta irregularidad es de apenas el 3% del total de la cartera es muy inferior a otras líneas tradicionales que tiene el banco como la de los préstamos personales que quiero decir que para este segmento que normalmente se siente excluido del financiamiento formal una vez que el banco o en este caso con la compañía de ciudad microcréditos logra incluirlos en el sistema formal el cumplimiento de esas cuotas del préstamo es extraordinariamente elevado es decir hay obviamente en un contexto tan dificultoso puede haber algún proyecto algún emprendimiento en particular que no pueda generar los ingresos suficientes pero en su enorme mayoría todos los préstamos se cumplen en tiempo y forma y con un agregado que también es muy importante resaltar es que en 2023 es el primer año que la compañía ha operado por encima de su punto de equilibrio y esto consideramos que es muy importante no porque sea un fin en sí mismo que la compañía sea rentable pero sí que no pierda porque en la medida que no pierda le permite dar sostenibilidad en el largo plazo y generar mayor escala y ampliar sus negocios en la medida que cuenta con los suficientes recursos autogenerados para apalancar ese ese crecimiento en materia de educación financiera el banco ha venido desarrollando un un enorme trabajo básicamente dando distintos talleres jornadas capacitaciones en distintos ámbitos dirigidos a estudiantes a emprendedores a cooperativas a migrantes a jóvenes es decir todos segmentos que por alguna determinada razón les cuesta o se les dificulta la utilización de productos y servicios financieros entendemos que muchas veces esto se debe a que no hay un acompañamiento para poder hacer ese click ese cambio inicial porque una vez que empiezan a utilizar las herramientas digitales ya no quieren volver más a lo analógico es decir es quizás dar ese ese primer empujoncito para eso nosotros digo solo en 2023 hemos brindado 150 jornadas con nuestro equipo de inclusión financiera y en particular hemos puesto mucho foco en un segmento que en general no es digamos debidamente analizado que es el de los estudiantes secundarios que están en cuarto y quinto año es decir que están próximos a salir digamos a transformarse en jóvenes mayores de edad que quizás empiecen sus estudios empiecen un trabajo y necesiten contar con algunas mínimas nociones de bancarización y de educación financiera en un contexto con una inflación de tres dígitos que ha venido acelerándose entendemos que contar con herramientas digamos de transaccionalidad pero también de ahorro cómo proteger esos fondos para que no pierdan valor en un contexto con inflaciones de dos dígitos mensuales entendemos que es vital en el marco de estas talleres de educación financiera a estudiantes secundarios hemos visitado 190 colegios y hemos brindado charlas de capacitación a más de 3.500 estudiantes y la verdad que estamos muy contentos porque en particular en la provincia de Mendoza hemos trabajado muy fuerte no sólo con los cursos de capacitación y educación sino también con un concurso especial que hemos desarrollado Sen Emprendedor que básicamente lo que hacía que lo plasmamos en tres colegios de la Universidad Nacional de Cuyo la Escuela de Comercio Martín Zapata el Magisterio y la Escuela de Agricultura General Alvear es un premio digamos que focalizaba la presentación de proyectos desarrollados por los propios estudiantes es decir ideas vinculadas a emprendedurismo de esos estudiantes obviamente tutoriados por los profesores de las materias afines y con un premio monetario el proyecto ganador se denomina Yuge de la Escuela Agricultura que básicamente era de saquitos reutilizables de té con infusiones a base de hierbas y frutales este fue el premio ganador pero también hubo otras menciones y premios monetarios como otro proyecto denominado Oportunidad Zapata que era una app para generar digamos una especie de bolsa de trabajo y de un lugar para canalizar por ejemplo servicios que distintos jóvenes o emprendedores pudieran realizar que unieran a compradores y vendedores estos premios se entregaron a fines de octubre la verdad tuvo un éxito fenomenal con el acompañamiento obviamente no solo de la sucursal que el banco tiene en la ciudad de Mendoza sino también con la Universidad Nacional de Cuyo estas actividades por parte del banco no se dan en el vacío porque el banco cuenta con una propuesta integral para los jóvenes estudiantes mayores a 18 años que tiene básicamente todos los productos tradicionales como una caja de ahorro y una tarjeta de débito totalmente gratuita en este caso me gustaría hacer una mención que mucha gente no sabe un joven de 13 años por normativa del Banco Central puede acceder a una caja de ahorro bancaria y una tarjeta de débito bancaria sin ningún problema digamos para su utilización obviamente para tener productos crediticios si necesita la autorización de un mayor pero para tener una caja de ahorro es decir una tarjeta de débito que le permite transaccionar no solo con la tarjeta de débito sino que ahora también con los pagos QR puede hacerlo a partir de los 13 años para el segmento de mayores de 18 años además de estas herramientas transaccionales también ofrecemos una tarjeta de crédito que está completamente bonificada la renovación que tiene promociones exclusivas como el reintegro de la primera cuota en el caso de que sea un instituto educativo arancelado descuentos hasta el 30% para notebooks y celulares en lo que es la tienda ciudad que es el marketplace del banco donde se comercializan distintos productos y una línea crediticia especialmente orientada a ese segmento que muchas veces les cuesta que necesitan financiamiento muchas veces para comprar distintas digamos herramientas vinculadas al estudio que son préstamos hasta 36 meses de plazo con tasa fija con un nivel de tasa que actualmente está en el 64% fija durante todo el periodo del préstamo esta línea se ha transformado en la línea de mayor colocación que tiene el banco de hecho en los últimos 6 meses hemos colocado más de 10.000 préstamos por un monto total de 15.000 millones porque hemos desarrollado una innovación que tiene que ver con la inclusión del garante muchas veces el estudiante no tiene fondos porque no tiene un trabajo estable o porque todavía se dedica al estudio y no tiene un ingreso fijo bueno un familiar un amigo un conocido puede salir como garante en el caso de que tenga un ingreso formal y eso le permite acceder a un monto mayor para estos préstamos que van hasta un máximo de 5 millones de pesos y con una tasa de interés real que obviamente es muy muy negativa entendemos que en los últimos años y en particular la pandemia ha cambiado muchísimo la forma en la cual los clientes se relacionan con los bancos cada vez los clientes quieren ir menos a las sucursales y quieren tener más posibilidades de resolver sus necesidades de forma remota el banco ha hecho toda una serie de inversiones algunas que no se ven como incorporación inversiones para incorporar equipamiento y aplicativos que permiten garantizar una mayor transaccionalidad digamos sin que eso impacte sobre digamos el nivel de servicio pero también hemos desarrollado un nuevo home banking una nueva aplicación móvil para individuos un nuevo home banking empresas actualmente el enrolamiento o como se denomina en inglés el onboarding es completamente digital la persona que quiere un préstamo una tarjeta de crédito del banco puede hacer todo el proceso incluso la firma sin acercarse a una sucursal completamente de forma remota hemos desarrollado un bot que denominamos BIT que lo que permite es resolver consultas de los clientes de forma mucho más ágil de lo que era el canal tradicional con el digamos el llamado al concentro en este caso es un bot que resuelve esas consultas cuando son sencillas si la consulta tiene algún nivel mayor de complejidad se deriva un operador y esto permite que el operador pueda atender de forma simultánea diversas conversaciones ¿qué permite esto? una atención más ágil de nuestros clientes actualmente el 70% de nuestros clientes utilizan canales digitales de forma mensual y la venta no presencial de préstamos personales más que se duplicó con el nivel que teníamos en pandemia actualmente 6 de cada 10 préstamos que vende el banco se hacen de forma remota sin que el cliente se acerque a la sucursal ¿en qué redunda esto? en que los índices de satisfacción que tiene el banco que medimos con diversas encuestas ante cada interacción que nuestros clientes tienen con el banco actualmente no solo ha venido mejorando sino que nos ubican junto a los bancos con mayores niveles de satisfacción de sus clientes del sistema entendemos que esta es una herramienta fenomenal no solo para la clientela tradicional sino para acercar las herramientas orientadas a la inclusión financiera y para facilitar ese acceso que entendemos que es un rol indelegable que tenemos como banco público hay una cuestión que tiene que ver que incluso en este contexto adverso la posibilidad de contar con una cuenta bancaria de hacer los pagos digamos todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad de forma electrónica no solo es segura tiene menos riesgos en términos de robo sino que en muchos casos permite altos descuentos para las transacciones cotidianas que por ejemplo en supermercados en naftas y en un montón de otros bienes y servicios abaratan el costo para los clientes pero algo más importante es que tener una cuenta bancaria implica lo que se denomina un track record una relación comercial con el banco en el banco ya empieza a conocer los movimientos que tiene ese cliente entonces si la situación económica se recompone y ese cliente quiere acceder a un préstamo no es lo mismo para el banco un cliente que no conoce lo que se llama un mercado abierto que no ha tenido una relación previa con el banco de alguien que ya ha venido operando incluso en un contexto tan adverso con una inflación de dos dígitos mensual la posibilidad de hacer un plazo fijo UVA que permite poner los recursos a resguardo de la inflación o bien suscribir un fondo común de inversión que si bien puede sonar una herramienta sofisticada producto de la mayor inflación cada vez más esto permite alocar los ahorros y recibir una compensación y esto puede ser de rescate inmediato cualquier día hábil que es una forma para las necesidades digamos de liquidez del mes ponerlo a resguardo de la inflación entendemos que la bancarización la mayor digitalización incluso en un escenario adverso como el actual genera un montón de beneficios para los usuarios obviamente en la medida que la situación se recomponga de hecho si uno mira el nivel de préstamos que hoy tiene el sector financiero en términos del PBI es extraordinariamente baja y si la situación económica se recompone el potencial de crecimiento que hay en materia crediticia de asistencia y de financiamiento es enorme y que bueno contar con un vínculo previo con el banco mejora muchísimo las oportunidades de acceso en el futuro este encuentro del ciclo pilares es organizado por diario los andes y tiene como mens sponsors Atratiche Sancor Seguros Naranja X Banco Ciudad y porfolio finanzas a medida Acompaña Finca Sabina Bienvenidos a este nuevo bloque del ciclo pilares esta vez vamos a abordar la demanda de la educación financiera mi nombre es Sol Devia soy periodista de la sección de economía de diario los andes y los invito a conocer a los especialistas que me van a acompañar en este panel María Laura Unau es licenciada en Relaciones Humanas y Relaciones Públicas es la directora ejecutiva de Junior Achievement Cuyo Lucas Ferraro Tornelo es contador se desempeña como docente universitario y capacitador Bienvenidos chicos ¿cómo están? Muy bien buenas tardes Hola muchas gracias muy bien bien bueno Lucas me gustaría empezar hablando con vos sobre de dónde surge la demanda de educación financiera y cómo se aborda quiénes son los que la demandan bien fundamentalmente en un contexto económico actual cierto y por la falta de información de calidad en las personas creo que las personas buscan esta necesidad digamos de poder informarse en cuanto a materia financiera y creo que hoy actualmente tenemos diferentes puntos críticos a poder formarnos en educación financiera como es el manejo de la deuda inversiones en el momento digamos de crisis creo que las personas buscan esta información y creo que la educación financiera es una herramienta clave en la cual podemos digamos poner un puntapié y ser más consciente en el manejo de nuestras finanzas y tomar decisiones un poco más autónomas con respecto a las finanzas personales ¿y quiénes son por ahí los que más buscan hoy formarse en ese aspecto? bien fundamentalmente las personas que buscan esta información son emprendedores que buscan nutricionar sus ganancias son también personas que están en una situación crítica financieramente es decir que tienen grandes cantidades de deuda y no pueden salvar ciertas esas deudas pero fundamentalmente también hay muchos jóvenes actualmente digamos que tienen la posibilidad digamos de generar un flujo de ingresos diario y a partir de ese flujo de ingresos poder digamos invertir en algún momento bien bueno ahí entra en juego la organización de la que sos parte ¿cómo es su impacto en los jóvenes? bien bueno primero déjame contarte un poco qué hacemos en Junior y cómo llegamos a los jóvenes Junior Achievement es una ONG una de las más grandes del mundo tiene presencia en más de 100 países tiene más de 100 años de historia y trabajamos para potenciar inspirar y preparar a los jóvenes para que tengan éxito en la economía global en Argentina está desde 1991 en Mendoza desde 1999 que estamos formando jóvenes en educación financiera en preparación para el mundo del trabajo en emprendedorismo y en el desarrollo de habilidades digitales nuestra red está potenciada por muchos voluntarios y mentores y acá vamos a aprovechar para invitar a Lucas que se sume a nuestra red como especialista en el tema de finanzas al servicio de 12 millones de jóvenes alrededor del mundo este año en lo que va de este año hemos alcanzado más de 100.000 jóvenes en Argentina y en Mendoza cerca de 9.000 jóvenes de los cuales casi 5.000 son quienes han pasado por experiencias educativas de educación financiera entonces nosotros atendemos como un segmento que son los más jóvenes nuestros programas de educación financiera arrancan en los 11 años de 11 a 25 años y bueno y nuestro track de educación financiera son tres cursos el primero que se llama cuentas contigo y que se dicta en el quinto grado de la escuela primaria ¿no? porque esta necesidad de empezar a tomar conciencia de cómo uno puede empezar a administrar su presupuesto su ahorro sus ingresos para en definitiva tomar decisiones conscientes que tengan que ver con la planificación de su futuro y mejorar así su economía la de su familia la de su casa ¿y existe algún límite de edad o cómo es el requisito para acceder a estos cursos? no el rango etario que nosotros manejamos en todos los programas es de 11 a 25 años en el caso puntualmente de educación financiera son los que empiezan más más tempranamente porque bueno entendemos que es un tema trascendental para la vida de los futuros jóvenes líderes y realmente son ellos también quienes plantean esta necesidad en un ámbito escolar que no es una materia que hoy se dicte y la necesitan realmente así que desde 11 a 25 años vía escuela o vía abierta pueden recibir capacitación en educación financiera bien y Lucas mencionabas que por ahí los jóvenes y emprendedores son los que más demandan pero cuando llegan al complejo donde se dicte esta educación financiera ¿con qué dudas llegan? bueno fundamentalmente yo trabajo en el título de un cuyo y se dictan formaciones a emprendedores digamos y también a organizaciones sociales o deportivas actualmente estamos llevando a cabo una formación con un club deportivo acá de Mendoza y se forman las inferiores de ese club si estamos formando a esas personas digamos que tienen necesidad de poder tener un sueldo alto y ver qué hacen con ese sueldo pero fundamentalmente cuando llegan las dudas que tienen fundamentalmente es cómo salgo de la duda que tengo ¿cierto? cómo me organizo con mi plata yo siempre digo que antes de invertir o de ganar plata uno tiene que saber conocerse ¿cierto? en qué estado está si hay que tener un estado de conciencia de nuestras finanzas y a partir de ahí poder plantear digamos una expansión financieramente bien esto para los dos quizás hoy en día las redes sociales son un gran canal de información y encontramos influencers o más que nada tiktokers muchísimas opciones para informarnos o consejos o cualquier tipo de contenido relacionado a la educación financiera pero ¿cómo se hace para saber si eso me sirve realmente o simplemente capaz es un contenido patrocinado por detrás que no sabemos o si realmente es un consejo genuino o yo puedo realmente aprovecharlo en mi vida financiera yo creo que fundamentalmente los influencers digamos que están hoy en día han permitido la difusión y democratización de esta información como decías vos recién hay mucha información dando vuelta en las redes sociales tiktok reels pero también es importante ver la calidad de esta información ¿cómo hacemos para filtrar esta información? fundamentalmente poder consultar y revisar recordemos siempre que ninguna ganancia extraordinaria de una noche para otro día eso no sucede nunca uno tiene que seguir formándose en educación financiera y a partir de ahí uno va a lograr una planificación o una inversión que crezca en el tiempo entonces no creamos estas estafas piramidales no creamos esta estructura de enganchar a personas a través de una cuota mensual sino que creamos en cómo poder formarnos a través del cliente de organismos públicos o ONG en este caso que nos permita poder ser más autónomos a nuestras decisiones es decir no dejar en manos de alguien nuestras decisiones financieras bien y hay algo ahí que me genera una duda que en esta necesidad que vos decís que muchos de los que acuden van por una deuda o porque están en una situación compleja ¿cómo se maneja esa ansiedad de salir de esa situación adversa con lo que conlleva una buena formación financiera? bien generalmente como decís vos en esos estados de shock donde digamos y estamos desbordados porque nuestros ingresos no nos alcanzan a pagar nuestras deudas ni nos alcanzan a pagar los gastos corrientes del mes lo que hay que hacer en primer lugar que creo que está bueno es a demostrarnos digamos que estamos en un problema o sea la persona que acude ya él demuestra que tiene un problema eso es lo principal y a partir de ahí lo que podemos hacer es planificar de qué manera en el tiempo vaya devolviendo el dinero es decir no va a pasar de un día a otro va a devolver todo entonces hay que planificar en un tiempo una previsión de flujos ¿cierto? cómo va a devolviendo el dinero y a partir de ahí generar digamos una estructura estricta para que él pueda digamos saber qué es lo que tiene que pagar mes a mes y que no se digamos que no se coma la deuda sus ingresos corrientes ahí no no yo te iba como a cotarrio que recién yo mencionaba sobre esta propuesta educativa que se llama cuentas contigo y que va para los más pequeños a partir de los 11 años pero ya después dentro de lo que es nuestro track ofrecemos como hay dos programas más que son economía personal que está ligada un poco a esto que cuenta Lucas la idea de poder pensar en un proyecto de vida y acompañarlo teniendo en cuenta conceptos un poco más sólidos de lo que son las finanzas personales y que permitan poder mejorar las decisiones en el futuro y la economía y hay un curso como más avanzado que se llama finanzas personales donde bueno ahí ya nuestro curso o sea bueno termino la idea si no me confundo digo en ese curso de finanzas personales ya hay como conceptos vinculados a la bancarización a como abrir una cuenta bancaria a usar tarjeta de débito a usar tarjeta de crédito inversiones etcétera etcétera pero quería decir por eso me aceleraba quería decir que esto que decías o no poder complementar con 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 otra con las propuestas que encuentre la gente para poder capacitarse sobre todo todos aquellos emprendedores que van naciendo y que van creciendo y que tener educación financiera es una base sólida para que su emprendimiento sea exitoso más rápido lo más rápido posible entonces hay que hay que estar abierto y conocer y poder interiorizarse nuestra propuesta educativa en 3-4 semanas la gente que pasa por el programa puede realizar los 3 cursos son virtuales son autogestionados son gratuitos para escuelas para alumnos para docentes también para alguna persona que quiera hacerlo en forma individual entonces nada eso quería agregar y por ahí se me exata otra pregunta que es ¿cuál es la diferencia de enseñarle sobre la cultura financiera a un niño a un adolescente o ya a una persona adulta de 25 como se dan ustedes al límite? bueno el nivel de complejidad que tienen los cursos los contenidos que abarca cada uno que mismo por ejemplo el que está destinado a 11 años para que lo puedan empezar a entender en quinto grado ese mismo programa lo puede desarrollar un emprendedor que tiene 30 años que está empezando a pensar o a crear su idea de negocio y si no tiene conocimientos previos puede hacerla eso yo creo que es súper valioso y accesible bien algo también importante es el informe los adolescentes y las finanzas podemos charlar un poco de esos resultados que fue un informe que se realizó el año pasado sí el informe de los adolescentes y las finanzas es una investigación que realizó Junior Achievement junto a la Universidad de Itela con la colaboración del Banco Francés fue una investigación del año pasado destinada o sea tuvo un alcance de 3.470 jóvenes de 14 a 19 años de todas las escuelas o sea tomó como muestra de escuelas de todo el país y distintas clases socioeconómicas lo rico de ese informe que pretendían buscar cuáles eran los objetivos bueno caracterizar el conocimiento financiero que tienen los jóvenes y cuáles son también las necesidades y las demandas que ellos plantean en términos vinculados a las finanzas entonces los resultados más importantes y que a nosotros nos dan mucho feedback de saber qué está pasando del otro lado para saber cómo ayornarnos y cómo mejorar nuestras propuestas y cómo llegar de manera más satisfactoria a las expectativas de los jóvenes por ejemplo una de las cuestiones principales que salió es que ellos entienden que la educación financiera el 86% de los jóvenes que fueron sujetos de la negociación entienden que la educación financiera es algo que es esencial para su vida en el futuro o sea para su presente pero sobre todo para tomar decisiones en el futuro entonces creen que es una materia que debe estar en la currícula escolar en primer lugar la educación financiera en segundo lugar la matemática y en tercero la informática pero como ellos desde su percepción la valoran la reconocen y bueno les va a generar más posibilidades de más trabajo aparte mientras antes uno planifica financieramente puede planificar un fondo de retiro como decía recién vos no está en la currícula digamos escolar hay una ley nacional que está aprobada si no está reglamentada creo que es fundamental que hoy día que los jóvenes están demandando este tipo de temática poder introducirlo en la currícula de nivel primario y secundario otro de los resultados muy importantes también que arrojó la investigación es que la principal fuente de información para los jóvenes en términos de finanzas son primero sus padres después internet y después los docentes pero luego sus padres o sea los que le dan una mensualidad los que les explican cómo usarla los que le hablan del valor del dinero pero por esa línea vienen y una tercera como conclusión también importante es que los jóvenes en cuanto a términos de consumo de productos que utilizan la mayor cantidad de chicos lo hace con dinero en efectivo hoy el dinero en efectivo lo maneja el 86% de los jóvenes hay una segunda instancia que maneja billetera virtual 51% maneja billetera virtual pero hoy el principal recurso que manejan es el dinero en efectivo yo creo que nos quedan un montón de temas para seguir charlando pero me gustaría cerrar con quizás una reflexión de cada uno de qué se viene en el futuro para la educación financiera o cómo debemos plantearnos de acá en adelante la educación financiera bien fundamentalmente el desafío que tenemos en la educación financiera es ser un poco más conscientes creo que los jóvenes como decías vos recién están interesados en ser más conscientes y todas las personas digamos actualmente creo que entre 10 años vamos a ser mucho más conscientes y nos da la posibilidad de tener decisiones autónomas yo veo de acá digamos a 5 o 6 años o pensando hacia atrás 10 o 15 años atrás mercado pago no existía mercado pago es decir hoy día pagamos todo con mercado pago son herramientas digitales que nos permiten poder generar ese tipo de pago entonces creo que los desafíos que nos quedan en primer lugar para mí es introducir la currícula escolar educación financiera en segundo paso que sea democratizar la información si las personas puedan tener información de calidad y en tercer paso para mí tratar digamos de identificar la información falsa o sesgada bueno no me dejó mucho para hablar Lucas pero digo esto de que realmente los mismos jóvenes son los que vean la necesidad de estudiar o de capacitarse en educación financiera es súper importante que yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan porque son herramientas que uno necesita para mejorar su presente y para ser protagonista también en su futuro en su propia vida y poder mejorar su situación personal familiar y por qué no de una comunidad pero también decir que más allá de la educación financiera todos nuestros programas están atravesados por la enseñanza o por el aprendizaje de habilidades socioemocionales básicas ¿no? porque nosotros por ejemplo que formamos la próxima generación de jóvenes líderes entendemos que hay ciertas temáticas en las cuales tienen que tener competencias sólidas como la educación financiera pero siempre eso acompañado por desarrollar competencias como el trabajo en equipo el liderazgo la comunicación asertiva la toma de decisiones la autogestión para poder realmente tener éxito en los proyectos que cada uno emprenda sean orientados al emprendimiento o sean futuros jóvenes que se incorporen en el mercado laboral bueno María Laura Lucas muchas gracias por sumarse a este bloque y no queremos terminar sin antes agradecer a todas las marcas y quienes nos han acompañado para hacer posible esto este encuentro del ciclo pilares es organizado por diario los andes y tiene como mens sponsors Atratiche Sancor Seguros Naranja X Banco Ciudad y Porfolio Finanzas a Medida Acompaña Finca Sabina Seguimos en el ciclo de pilares de diario los andes con el tema finanzas personales mi nombre es Melisa Esbroco soy periodista de economía y les seré quien les presente a nuestro próximo invitado Sebastián Taborda es gerente regional en Naranja X Hola Sebastián ¿cómo estás? Meli ¿cómo te va? un gusto estar acá gracias por invitarme gracias a vos por asistir bueno como veníamos hablando en la previa me gustaría saber en dónde está ubicado hoy Naranja X y cuál es su diferencial ok nosotros somos una fintech que tenemos más de 30 años arrancamos como una casa de deportes fortalecimos el negocio creamos Salto 96 iniciamos e incursionamos en el negocio de las tarjetas de crédito a través de tarjeta Naranja nos convertimos en el líder emisor de plásticos a nivel país en la tarjeta de mayor uso en gran parte del país y evolucionamos ya hace unos años atrás a un ecosistema de servicios donde la tarjeta se integra a otras cuestiones dentro de ellas la cuenta nuestra tarjeta de débito nuestros productos asociados vendemos seguros tenemos préstamos y hoy ya somos un ecosistema financiero que brinda soluciones siempre pensando con el cliente en el centro hoy la verdad es que luego de esa evolución nos hemos encontrado con una compañía robusta que sigue desarrollando features de cara a lo que se viene pero que actualmente ya tenemos una propuesta súper interesante para nuestros clientes bien, perfecto y hace un tiempo se creía que bueno solamente hacían inversiones economistas empresarios gente que movía o tiene tal vez una gran cantidad de dinero ¿por qué es importante conocer sobre educación financiera? yo creo que globalización y los tiempos actuales han cambiado nuestros hábitos y nos han invitado a estar mucho más presentes al momento de tomar decisiones eso nos obliga a los players del mercado a poder acompañar a la gente en la toma de decisiones y en el uso racional de su dinero creo que la verdad es de cara al cliente poder entender cómo usar de manera efectiva su dinero sus créditos y cómo tomar decisiones asertivas es clave para todos los tiempos que están corriendo en el día de hoy entiendo ¿y qué están haciendo desde NaranjaX para fomentar esa educación financiera en Argentina? bueno uno de nuestros puntos es que tenemos 150 sucursales alrededor del país esas 150 sucursales nos permiten tener un 1 a 1 con nuestros clientes no clientes y familiar a nuestros clientes la verdad que se genera un lindo vínculo en todas nuestras redes a lo largo y a lo ancho del país y ya hace un tiempo que hemos comenzado con un ciclo de charlas de educación financiera ¿qué implica esto? implica que en horarios comerciales invitamos a clientes y no clientes a diferentes charlas donde les explicamos qué es una TNA cómo se utiliza una cuenta virtual los pasos para tener a tener en cuenta para poder ser seguros al momento de utilizar la aplicación por qué es importante que entiendan de que remunerar el dinero hoy con la inflación que estamos manejando es algo valioso y estas charlas de educación financiera nos están permitiendo acercar diferentes herramientas y diferentes conocimientos que como decís vos antes quedaban en cabeza de los especialistas de las personas que solamente sabían del tema hoy ya en general el público puede acceder y nosotros creemos que es un driver fundamental el poder hacerlo a través de nuestros colaboradores ¿hay alguna página o lugar donde la gente pueda ver estas? perdón sí nosotros tenemos nuestro blog de educación financiera hoy tenemos más de 300.000 visitas gran parte de ellos vienen de acá de la localidad de Mendoza donde hablamos temas referidos al rubro donde hablamos de cotidianeidad y uso del dinero donde hablamos de herramientas un poco más puras y un poco más duras y la verdad es que te diría que es una de las partes de nuestro sitio web que más performa y sumado a eso lo que sucede en los locales la verdad es que es súper valorable y un poco de la mano con esto ¿qué están también realizando para ir en pos de la educación financiera desde Naranja? bueno en estas charlas lo que nosotros hacemos es como te decía tratamos de inculcar el buen uso y el autoconocimiento por parte del cliente para que empiece a generar mayores iniciativas que sean tendientes a poder manejar el uso del dinero diario y después de cara a nuestros productos tenemos diferentes puertas de entrada en el ecosistema una de ellas es el préstamo en 2023 desarrollamos una iniciativa donde cualquier persona esté o no esté dentro del sistema financiero puede acceder a un crédito de Naranja X eso implica de que tenés créditos o microcréditos desde 2.500 3.000 pesos hasta créditos de cerca de 800.000 o 1.000.000 de pesos y dependiendo de un sistema propio que va generando un scoring de carga del cliente le vamos otorgando préstamos a los a los usuarios y a los no clientes o sea hoy pueden acceder todos ¿qué nos trae esto? le damos créditos a absolutamente todo nuestro ecosistema de clientes a todas las a cualquiera persona que quiera solicitar un crédito le podemos dar un crédito claro sin esa tal vez esa traba que tienen otras entidades bancarias que si no tenés cierto score cierto margen cierta cantidad de compras y de uso de tarjetas de crédito de débito no lo podés hacer si bien nosotros nos basamos en el scoring tradicional de los bancos hemos gestionado y hemos armado nuestro propio scoring eso le permite a la mayoría del público que hoy es informal en el país y la verdad que tenemos bastantes potenciales clientes en ese sentido acceder a un crédito de otra manera esa gente hoy no estaría dentro del sistema financiero perfecto y por último me gustaría saber cuál es el próximo paso que tiene Naranja X para este 2023 finales y para 2024 ok definitivamente hemos encontrado una buena oportunidad en acercarnos al cliente este 1 a 1 esta cotidiana que yo te comentaba hace un rato nos permite estar cerca de esa necesidad y el área de producto el área de desarrollo se toma esos insights para poder desarrollar soluciones que sigan enfocadas en intentar solucionar y en intentar acompañar a los clientes en esta carrera que es educarse financieramente resolver su economía diaria y poder brindar el acceso de financiación a personas que de otra manera no lo podrían hacer seguimos trabajando sobre desarrollos que robustecen la aplicación hoy ya tenemos cerca de 5000 servicios que se pueden pagar a través de la aplicación hoy ya puedes pagar con QR y nuestro foco está en seguir trabajando sobre la aplicación para que sea nuestro centro de atención con el cliente o sea que para cerrar un poco la idea cualquiera que quiera acceder a estas finanzas solo tiene que descargarse la aplicación e ir gestionando su propio dinero y así aprendiendo exactamente esto es un aprendizaje continuo tanto nuestro como compañía como de cara al cliente y lo importante es que con esta mirada cliente céntrica nosotros logramos transmitir en soluciones palpables en la aplicación cuestiones cotidianas que el cliente necesita perfecto muchas gracias y Agustín por favor gracias a vos continuamos con nuestro programa de ciclopilares pero principalmente quiero agradecer a quienes nos acompañan en todas estas ediciones nuestros sponsors este encuentro del ciclopilares es organizado por diario los andes y tiene como mens sponsors Atratiche Sancor Seguros Naranja X Banco Ciudad y Porfolio Finanzas a Medida acompaña Finca Sabina En este bloque del ciclopilares para el desarrollo sustentable de la región la periodista Sol Devia entrevista al influencer y especialista Nicolás Livitinov Bienvenido Nicolás al ciclopilares muchas gracias por sumarte la idea es charlar un poco que nos cuentes a todos algunos consejos de educación financiera en estos tiempos turbulentos económicamente hablando que se vienen para Argentina o que venimos viviendo y por ahí la primera pregunta es un poco en estos diez días todavía días que nos quedan de transición es como hacen los pequeños ahorristas o la gente que por ahí tiene algo de plata y todavía no sabe qué hacer antes del 10 de diciembre o que puedan pasar alguna decisión importante en materia de política económica como hacer para resguardar eso y que no pierda valor gusto para mí estar acá con ustedes buenos días a todos y mira hoy en día estamos en un escenario bastante complicado y complejo en el sentido de que muchos mucha gente muchos inversores o ni siquiera inversores gente de a pie que está actualmente invirtiendo dinero en las billeteras virtuales por ejemplo Wallah Mercado Pago Naranja X etcétera sin saber que existe un cierto riesgo de que esas billeteras virtuales a su vez invierten en fondos comunes de invertir entre sus activos plazos fijos o LELIX entonces dado que a partir seguramente de la asunción de Javier Milei la próxima semana va a haber una especie de canje que puede ser voluntario o no eso es lo que se va a ver existe el riesgo de que esos fondos corran algún cierto peligro la gente por ahí no tiene mucho conocimiento de eso ¿y cuál sería la solución por ahí para ese que hoy en día tiene invertida o resguardada su plata en una billetera virtual ¿a dónde se podría ir? ¿dónde podría refugiarse? ¿cuál sería la inversión a tener en cuenta? bien hay varias opciones que se pueden hacer bueno sabemos que en la Argentina para pasar tiempos de turbulencia financiera entonces una posibilidad es dado que el dinero que está en estas billeteras virtuales es dinero que ya está bancarizado de alguna manera se puede transferir al banco o a una sociedad de bolsa y comprar dólar para eso simplemente ni siquiera hace falta sacar el dinero de las billeteras virtuales ya que se puede destilar la opción de inversión eso sería otra opción la opción sería transferirlo a una cuenta corriente de un banco también dejarlo ahí un par de días hasta que se aclare desde la presidencia desde lo que serían las entidades oficiales cuál va a ser el canje que se va a hacer de las delips y a la bolsa invertirlo en cauciones bursátiles por ejemplo que están también como ves hay varias opciones otra sería invertirlo por ejemplo en acciones en renta variable pero eso ya requiere un nivel de riesgo totalmente distinto al invertir en estas inversiones a renta fija de las de las billeteras virtuales las opciones son muchas y muy variadas pero van a estar en función del grado de aversión al riesgo de la persona que las ejecute y el conocimiento que tenga del tema bien y yo creo que una pregunta que seguramente te han hecho mucho la más repetida en el último tiempo es ¿cómo le ganamos a la inflación? no es nada fácil hoy en día pero sí se puede lograr en primer lugar se puede hablar de la inversión en acciones que decíamos recién ¿no? en el largo plazo las acciones le ganan a la inflación en general y esto es porque al comprar acciones uno compra una parte de una acción se vuelve accionista de esa empresa y las empresas justamente son las que ponen los precios y las que más flexibilidad tienen para poder justamente eludir los efectos nocivos que tiene la inflación y a veces un ciudadano o un asalariado no tiene esa posibilidad pero al comprar acciones generalmente esto sucede así claro eso no se da en el corto plazo no es que si yo compro acciones y la inflación del mes fue el 12% yo seguro que ese mes va a tener un rendimiento mayor al 12% no puede ser incluso que tenga una pérdida ese mes en vez de una ganancia pero si lo tomamos un horizonte temporal de un año por ejemplo vas a ver que las acciones en general le ganan a la inflación y de nuevo no solamente comprar acciones de una empresa sino estamos hablando de poder diversificar entre las empresas más importantes del Merval lo cual es sumamente fácil de hacer porque los mínimos son muy bajos y yo puedo por ejemplo de un portafolio de 100.000 pesos invertir 5.000 pesos en una 6.000 pesos en otra y así ir diversificando las más importantes del Merval como para tener la rentabilidad que tenga el conjunto de las acciones y no estar atado al rendimiento de una de las acciones o sea lo que es la renta variable bien diversificado en el largo plazo le gana a la inflación y bueno después otras alternativas por ahí tienen que ver como decíamos antes con ganarle a la inflación pero sí que vamos a dar lo que se dice cabeza a cabeza con la inflación en el mediano y largo plazo porque es lo que suele suceder en la Argentina que el dólar puede tener de repente una suba muy fuerte pero después la inflación lo alcanza o la inflación se va se dispare después el dólar de repente devaluando el peso lo alcanza pero esas son dos opciones muy elegidas en general por los argentinos ¿Dentro de las acciones también podemos incluir los CDR o ya los descartamos? Se puede también incluir los CDR lo que sucede es que mucha gente erróneamente piensa que comprando CDR uno se está dolarizando y no es así porque cuando uno se dolariza lo que quiere es estar atado al rendimiento de otros países que cotizan en pesos en la bolsa argentina pero atadas al rendimiento que tengan en dólares en Estados Unidos pero puedo comprar acciones de Wall Digne por ejemplo que está teniendo un año muy negativo en Wall Street y por eso más allá de que están en dólares tener un rendimiento negativo y no solamente no haberme cubierto de la inflación sino estar perdiendo dinero versus haberme quedado simplemente en pesos por eso ojo con los CDR porque a no ser que invierta de manera diversificada como decíamos antes y de la ventaja podría comprar un CDR de un índice americano de un ETF y ahí sí estar diversificado con una sola operación ahí sí podríamos decir que podría servir contra la inflación argentina pero también pensarlo en el largo plazo Estados Unidos es muy probable que el año que viene entre en recesión y eso va a afectar negativamente a las acciones de empresas americanas con lo cual tampoco se decía muy recomendable como para abrir ahora nuevas posiciones alcistas bien y por ahí cuáles son los sectores que podemos apuntar o que podemos decir pueden llegar a tener una mayor rentabilidad que otros claro en lo que es en lo que es Estados Unidos las empresas tecnológicas tienen rentabilidad pero como usted siempre resultados pasados no garantizan resultados futuros ¿no? o rendimientos futuros en lo que es Argentina está claro que las empresas exportadoras se pueden ver más por la eliminación de los aranceles y de los dólares diferenciales al mismo tiempo habría que ver también qué pasa con las empresas de consumo masivo los bancos si bien estuvieron subiendo últimamente yo lo pondría en una incógnita hasta que se debele el tema del canje las elix como va a ser dado que los bancos son los principales tenedores del elix también estamos prontos para que un gran número de personas en el país los trabajadores en relación de dependencia cobren el aguinaldo ¿cuál es la inversión que se podría hacer o cuál sería la manera más inteligente de potenciar lo que el trabajador cobre de aguinaldo? me parece a mí que la mejor inversión es el adelanto de consumo corriente eso es planificar bien tener un espacio físico en la casa para poder almacenar tanto sea insumos que tienen que ver con la higiene personal la higiene de la casa también alimentos no perecederos o que tengan una fecha de vencimiento bastante extensa y así poder adelantar el consumo corriente hacer este acopio para poder justamente quedar exento de la suba de precios dado que se espera una devaluación del tipo de cambio y también estando en los medios muchos precios de alimentos tienen que sincerarse como si no se hubiesen sincerado ya me parece a mí que el adelanto de consumo corriente hoy en día es una muy buena alternativa para el AINAL y por ahí ¿cuáles son los errores más comunes que suele cometer un inversor primerizo o que está invirtiendo por primera vez sus ahorros y que lo llevan por ahí a no obtener las ganancias esperadas o incluso a perder capital esto de comprar cedear pensando que uno se está dolarizando o comprar acciones de una empresa por la recomendó un amigo o un analista financiero en la televisión está diciendo que conviene comprar esas acciones o justamente tener dinero en billeteras virtuales sin entender el riesgo que eso implica o siempre hay que saber cómo se generan las ganancias o los intereses que yo recibo eso es fundamental de dónde salen esas ganancias cuando yo no entiendo de dónde salen o no está muy claro o no puedo ver hay que desconfiar entonces el principal error siempre tiene que ver con no invertir en la educación financiera propia no educarse no leer que hoy en día pueden hacerse de manera muy sencilla a través de internet o ir a cursos presenciales leer diarios y revistas especializadas en el tema hacer también por qué no algún curso todas estas cuestiones que a veces uno no encuentra quizás el tiempo para poder hacerla terminan siendo realmente las mejores inversiones de todas porque si no el fruto del trabajo el ahorro y todo el esfuerzo que uno hace puede terminar siendo perdido por malas inversiones que hago con poca información del tema justamente eso me dispara otra de las preguntas que tenía pensada y es hoy en día encontramos en internet redes sociales en instagram en tiktok un montón de consejeros financieros que te dicen qué hacer qué no dónde invertir dónde no y por ahí se hace difícil para para el consumidor filtrar o saber qué información es realmente útil y cuál no por quién dejarse guiar cómo se eligen esos digamos gurús financieros esos formadores para para no caer en esto que hablábamos estamos en el universo de las finanzas realmente nada se hace gratis nada se hace gratis en el universo de las finanzas entonces siempre cuando veas que alguien te está recomendando invertir en algún lugar indirectamente o directamente esa persona va a tener algún beneficio por tu inversión entonces el primer consejo es no invertir nunca en función de la recomendación de otra de un tercero que puede tener distintos niveles de aversión al riesgo que tiene uno que puede tener distinto capital del que tiene uno que hay que capacitarse que hay que estudiar un poco el asunto para poder tomar las mejores decisiones pero siempre tienen que ser en función de los propios intereses y no de las recomendaciones ajenas bueno Nicolás yo creo que que con esto hemos completado los el tiempo que habíamos destinado para para los estos consejos de inversión o educación financiera en tiempos turbulentos para la economía así que querés cerrarnos con una pequeña reflexión o un pequeño consejo para para los lectores de Sondes para los consumidores de ciclopilares bueno sí yo creo que hoy en día se vuelve más importante que nunca esto que hablábamos de dedicarle tiempo a nuestra formación económica y financiera vivimos en un país muy turbulento y muy volátil muy variable en donde justamente así como hay un riesgo muy alto y todo lo que vemos que lamentablemente sucede con la economía también aparecen de repente oportunidades muy interesantes para invertir y rentabilidades que en otros lugares no se pueden conseguir entonces capacitarse formarse educarse y siempre invertir teniendo en cuenta el contexto de tasas de interés el riesgo inherente que uno está dispuesto a asumir son hoy en día consejos que hay que seguir sí o sí para mantener la salud financiera bueno muchas gracias Nicolás gracias a ustedes adiós este encuentro del ciclo pilares es organizado por diario los andes y tiene como mensa sponsors a trapiche zancor seguros naranja x banco ciudad y porfolio finanzas a medida acompaña finca sabina hemos llegado al final de este ciclo pilares para el desarrollo sustentable para la región organizado por los andes recuerden que puede repasar cada uno de nuestros bloques y cada una de las entrevistas en todas las plataformas de diario los andes a través de nuestro sitio web losandes.com.ar antes de finalizar vamos a agradecer a quienes hicieron posible este encuentro este encuentro del ciclo pilares es organizado por diario los andes y tiene como mensa sponsors a trapiche zancor seguros naranja x banco ciudad y porfolio finanzas a medida acompaña finca sabina no 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 no